¿Dónde? Y ya no hay que dar aquí. Sí, es como bien. Una, dos... ¿El Pony? ¿El Pony? El Pony. ¿Dónde vas a llevar? ¿Eh? ¿Dónde vas a llevar? ¿Dónde? ¿Cuándo? Ahora. A comer. ¿A dónde? Aquí al lado. ¿A dónde? ¿Un sitio que conoces? Sí, sí, sí. ¿Cuándo? ¿Quieres dumplings? No. Lo que era en Londres, vámonos. Pues nada, hoy hemos llegado a la London Fashion Week, estamos en la Satchi Gallery, y es que en la pelirroja trabajaba, entonces pues nos ha conseguido unos pases, y me ha regalado estas gafas que cuestan un dineral. Así que nada. No son un regalo. Y nada. Uso... Uso fructo. Uso y disfrute, para mí. World. Besitos around the world. Hola, mis bebés. No son todos los guayas tocado. Sí. 의